Oye, mami, es que... quería decirte algo. Yo también quería decirte algo. ¿Por qué chingados dice yaoi 100% real no fake en la puta computadora? Ay, yo no sé, mamá, te lo juro. Por lo menos me puedes decir qué significa yaoi. Significa amor, mamá, significa amor. Entonces, pámpilo, por favor, practica ya de una vez el yaoi con tu papá. Ah, mamá, qué asco, ¿por qué quieres que haga eso? ¿De qué te ríes tú? No, 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 de nada, de nada. Bueno, lo que te quería decir es... Ya ves, ¿te acuerdas de Geek Dragon? El que me dijiste que parecía pizarrón todo rayado. Ajá, ¿qué tiene ese o qué? Pues es que yo quería... No, 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 ya sabes que me ha salido con tu chingadera. Que me quieras hacer el pinche y te atraca igual que ese güey. Ya te dejé perforarte las orejas como el pinche y si no querías ya dejar estar chingando mi respeto a mi decisión. Mamá, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera con él. No, 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 ¿cuál es tu pinche cuerpo? Yo te tuve nueve meses en mi puto vientre. Es que vas a empezar otra vez. Es que usted quiere hacer todo lo que ellos hacen al rato, o sea, quiere poner los pinches ojos de rayo igual que esos güeyes. Es que tú me quieres arruinar la vida. Es que, mija, hágale caso a la Rosa de Guadalupe. Siempre tiene la razón, mija. ¿Qué esas cosas son mentiras? No, no, mami, pinches chinos, ya están en todos lados. Mira, ya está el Buki, hizo rola con ellos. Ese no es el Buki, es Stevie, es Stevie. Me vale madre si es Stephen Hawking o como se llame la chingada. El chiste es que ya lo volvieron un maricón como él, mira, ya está el pinche pelo, lo trae mejor que yo. ¡Mucha, manta! Es que yo no entiendo por qué los defiendes. ¿Acaso los pinche chinos están de comer? No, entonces, ¿cuál es el pedo? No, no me digas tu chingada, mija, mira. Y luego se parece a Miley Cyrus. No, 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 es que esos pinche chinos afectan, mija. ¿Cuál está mal? ¿Cuál está mal? ¡Ya no te vuelvo a pedir nada!